Siguen las noticias desde el sur en Brasil, parlamentarios de partidos de oposición entregaron este día miércoles al líder de la Cámara de Diputados Eduardo Cuña un nuevo pedido de juicio político contra la presidenta de ese país Dilma Rousseff. La noticia se venía gestando desde hacía días. La oposición buscaba argumentos para presentar como hizo este miércoles ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. El PT es un partido que tiene la marca de la corrupción. Esa misma marca está impregnada en el gobierno de la presidenta Dilma. Y por esa razón, por la práctica de crímenes de responsabilidad, es que nosotros presentamos hoy, en nombre de la oposición y de los juristas que suscribieron el pedido de juicio político, un nuevo pedido en un formato adecuado y también que corresponde con las expectativas de la decisión tomada por el Supremo Tribunal Federal. Tenemos confianza que el presidente de la Cámara de Diputados tiene ahora todos los elementos necesarios para aceptar el pedido de juicio político. Alegando que la mandataria cometió errores en las cuentas del gobierno del año 2015, líderes de oposición solicitaron al presidente de la Cámara, Eduardo Cuña, que aceptara el pedido para iniciar el proceso lo antes posible. No opino nada, aún no he leído la solicitud y no quiero emitir ningún juicio de valor hasta que no lo lea. Entonces lo envía a los órganos técnicos para hacer los pareceres y en su debido momento tendré una posición al respecto. Desde el punto de vista jurídico, diputados alegan que se trata de violar la legislación, pues el Supremo Tribunal de Justicia decidió la semana pasada suspender cualquier tramitación de propuesta de juicio político contra la jefa de Estado. Van en la dirección opuesta a tres decisiones del Tribunal Supremo Federal que impidieron añadir elementos y eso es un suplemento que impidieron algunos procedimientos que ellos están aquí queriendo reiterar. Creo que ellos están intentando hacer política. Esta petición contra la mandataria se suma a las maniobras que viene usando la oposición para destituir a Rousseff. Analistas y diversos sectores continúan afirmando que se trata sin lugar a dudas de un golpe de Estado. Lo que ellos alegan, los argumentos que han utilizado, son los más absurdos posibles. Juzgar cuentas que aún no han sido analizadas aquí en la Cámara y justificando alguna cosa que para nuestro entendimiento fue muy injusta. La presidenta garantizó la distribución de los ingresos en Brasil, cumplió rigurosamente con su misión social, invirtiendo para superar la pobreza, invirtiendo en la sociedad como un todo. Para los diputados de partidos aliados al gobierno, los legisladores opositores solo piensan en un enjuiciamiento a la jefa de Estado, mientras el gobierno centra sus esfuerzos en lograr la votación de las propuestas destinadas a equilibrar las finanzas y reanimar la economía. Adriana Robreño, Telesur, Brasilia.